Va a haber dos acontecimientos, dos tipos de campanadas, como ustedes pueden ver en estos carteles. Vamos a empezar la mañana con una sesión matinal en la que los niños van a ser los protagonistas. En este caso, el acceso a la plaza será libre, será gratuito, obviamente, y se englobarán el resto de actividades que están programadas durante esa mañana. Esto quiere decir que el Tío Vivo y la pista de patinaje seguirán su actividad y no pararán, porque será todo una fiesta conjunta entre las actividades que se desarrollan en la plaza y las que están programadas para esa mañana. Bien, paso a relatarles cómo se va a desarrollar la estructura horaria. El evento dará comienzo a las 11 de la mañana y finalizará a las 12 y media de la mañana. Les detallo con mayor precisión cómo va a desarrollarse. A las 11, como digo, dará inicio el evento. Se contará con un escenario donde un grupo de bailarinas interpretarán una variedad de coreografías. Y a las 12 de la mañana se pondrán, mediante una pantalla LED que se encontrará ubicada en la fachada del ayuntamiento, en el balcón, pues se recibirá en el año con esas 12 campanadas y se acompañará con efectos pirotécnicos. Igualmente, se felicitará el año en castellano y en valenciano. Y teniendo en cuenta, como digo, que Valencia es una ciudad turística y que estamos recibiendo muchísimo turismo de fuera de España, también se dará la bienvenida en inglés, en francés, en alemán y en italiano. Bueno, entre las 12 y las 12 y media contaremos con la música de Larry DJ, que presentará sus efectos musicales y sus composiciones musicales siempre adaptadas al público infantil. En cuanto a la accesibilidad, no habrá un control de acceso, como sí lo va a haber en la sesión nocturna. Como digo, la entrada será libre y el acto, como ya he comentado, se integrará con el resto de actividades de la plaza. Gracias. 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 Gracias.